Siento que este adiós ya no es parte de mi decisión Siento que ya no me dedicas más a esa canción Que solías cantar tan cerca y quizás Susurrándome tu amor Siento que no hay más miradas tan tiernas Y al llegar la noche será tan eterna y tibia Y al pensar lo suave de tu piel me alza estredecer Y mi intento por querer, por saber si volverá Esos días tan llenos de solo amar Ya se irán tantos malos días por pura ansiedad De saber si tú estarás de nuevo en este lugar Y esta vez soy yo la que trata de decirte hoy Quiero más razón para pensar que lo nuestro no es parte de un error Lo siento, hay amor Un eterno corazón Porque hoy volveré Y estaré a tus brazos porque siempre volveré Y estaré a tu lado aunque ahora tú no estés Porque siento que este amor Es parte de mi corazón Y estaré a tu lado Porque siempre volveré Y estaré a tu lado aunque ahora tú no estés Ahora tú no estés, porque siento que este amor, es parte de mi corazón, es parte de mi corazón. Gracias.